Estas son las aventuras de Lapicito y Lapicín. Lapicín, Lapicín, ¿tú sabes cuál es el colmo de un panadero? No, ¿cuál es? Pues que su hija se llame Donna y su esposa le ponga los cuernos. Oye, Lapicito, ¿tú sabes cuál es el colmo de un astronauta? ¿El colmo de un astronauta de tono cuál? Pues que su esposa sea lunática. ¡Felices vacaciones, amiguitos! ¡Suscríbete al canal!